Muy bien, llegó el momento de tomar contacto con nuestra unidad móvil que está en vivo desde el barrio Jardín Botánico. Allí son muchos los reclamos, pero ¿qué te parece Gustavo si nos lo comentan los vecinos? Así están nuestros muchachos Guido Pobolo, Mauro Re. Buenas noches, Mauro, bienvenido. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? ¿Cómo va Gustavo, Lucía? Muy buenas noches para todos ustedes, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, estamos a un costado mío, tengo el Jardín Botánico, Avenida Gorriti, al 3900, nosotros concretamente en este momento estamos en la esquina de San José y al Monacid, donde nos acercamos porque los vecinos de este complejo jardín o Jardín Botánico, como se lo ha denominado, quieren manifestar su preocupación por la situación del barrio en distintos aspectos, podríamos decir. Aunque suene contradictorio, paradójico, ustedes en las imágenes van a poder ver la oscuridad, por ejemplo, que hay aquí en esta zona. Antonio, bueno, gracias a usted y a todos los vecinos por acercarse. Cuéntenos un poco, esta situación, recién decíamos, parece contradictorio decir, ver la oscuridad que están teniendo los vecinos aquí en este sector. Bueno, primeramente le agradezco que estén acá con nosotros. Es un tema que venimos sufriendo hace bastante tiempo, la oscuridad, la inseguridad, la falta de mantenimiento en general de la plaza y el barrio en su conjunto. Hemos presentado notas, incluso una nota en mano al intendente, estuvimos con el coordinador, el coordinador muy amablemente nos dijo que sí, que el trabajo se iba a hacer, pero ya hace un par de meses y esto sigue igual. ¿Han pasado las gestiones en el gobierno municipal y no han tenido la respuesta que esperan? La verdad que no. Mirá, el único intendente que se ocupó del barrio fue el intendente Balvarrey en aquella época y de ahí en más, ninguna de las gestiones que pasaron hicieron algo por nuestro barrio. Promesas, promesas que nunca se cumplieron. Acá vemos una placita, por ejemplo, totalmente oscura si no fuera por las luces de algunas de las viviendas que hay aquí en el lugar. Sí, gracias a los vecinos que son solidarios, que han puesto algunas luces, está iluminado, pero esto ya hace un par de años que venimos sufriendo este tema de la falta de iluminación. Están hechos los reclamos pertinentes, los secretarios que han pasado, que iban a poner luces LED, cuando se iba a hacer la luz LED en la avenida, iban a entrar al barrio y el barrio sigue totalmente ahondado. La plaza no tiene un juego, los chicos no tienen dónde recrearse y la inseguridad que sufrimos por la falta de luces. Señor, justamente la falta de iluminación trae aparejada también la inseguridad, la preocupación de los vecinos por salir en horario nocturno sobre todo. Es correcto, mucha inseguridad, sobre todo la avenida, dentro del barrio, está faltando iluminaria en Gorriti 3.700, 3.800, 3.900 y dentro del barrio. Y pedimos también un poco más de seguridad de la policía, que vengan a patrullar, den alguna vuelta y sobre todo tener, qué sé yo, alguna respuesta de la municipalidad y por seguridad también. Mucha gente tiene que caminar dos, tres o más cuadras para tomarse el colectivo por ahí a calle Gorriti y esas dos o tres cuadras son muy complicadas. Muy inseguras y aparte por la falta de iluminación del alumbrado público, es lo que eso estamos reclamando. Acá tenemos un jardín de infantes, una escuela primaria y secundaria, un corredor que no tiene seguridad, siete y media de la mañana, todavía es de noche a esta altura del año. Así que pedimos más seguridad y más iluminación. ¿Patrullaje policial se observa en la zona? Dentro del barrio no, lamentablemente no. Poco o nada. Circula por la avenida quizás, más que nada. Salvo que llames por alguna emergencia, que tardan, pero bueno, vienen, pero tardan. ¿Los vecinos tratan de cuidarse entre ellos? ¿Cómo se vive el día a día aquí? Con mucha inseguridad, la verdad que es mucha inseguridad. Tratamos de mantenernos un poco en conjunto, acompañarnos y demás, y cada uno prende la luz de su casa, pero la iluminaria de la casa, la inseguridad que tenemos es muy poca. Las luces prenden y apagan, sopló un viento, no tenemos más luz, hasta en la casa mismo nos quedamos sin luz, porque nos dijeron que iban a poner un pleno ensamblado nuevo y demás, tiraron tres cables y hasta ahora estamos esperando todo. Los chicos tampoco no tienen un lugar donde ir a jugar, a las tardes enseguida tienen que esconder, porque ni con las bicicletas pueden andar. Primeramente, las calles son horribles, la luz que no tienen, y los juegos, una hamaca y tres están rotas, y un banquito para venir a la plaza a tomar un mate con los chicos o cuidarlos, y eso, no tenemos nada. Y ahora llega el invierno, además se acortan los días, muchas veces salen de noche a tomar el colectivo para ir a la escuela. Sí, 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 a las siete y media, siete, siete y media, más tardar, o sea, seis y media, mucha gente está saliendo también, y re oscuro todo, ¿viste? Y siempre con el miedo, siempre con el miedo y acompañándote con uno, con otro, los padres que se levantan para acompañar a los chicos a la escuela, pero y a la noche una boca de lobo, o hasta ahora tenés que estar fondeado, porque si no, es muy inseguro, muy inseguro. Los vecinos bajan el sol y ya directamente no salen de su casa. Sí, ya no salen más, y lo que es acá el botánico, o sea, los que están viendo ustedes, una oscuridad terrible, y o sea, vos ponés la luz enfrente de tu casa, pero acá no sabés quién te está mirando de aquel lado, y lo mismo acá la plaza, mirá lo que es la plaza, una hermosa placita, una virgencita, todos tenemos y no tienen ninguna luz. Y se han dado hechos de inseguridad, arrebatos, ingresos a viviendas. Sí, 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 ingresos a viviendas, golpes en la calle, empujones, incluso nos sustrajeron cosas de adentro de nuestra casa misma, o sea, en el frente de nuestra casa, hasta plantas robaron, imagínate. La oscuridad ayuda también para que se escondan los delincuentes. Y los reflectores de las pocas casas que ponen, también te lo sacan. No podés poner una buena luz afuera de tu casa porque viene uno y te lo saca. Muchísimo. Nosotros mismos estábamos allá en el quinto pasaje, hace cosa de dos meses, nos arrancaron los reflectores y teníamos en el frente la casa. O sea, uno no sabe más qué hacer, ¿viste? ¿Medidas tomar o adoptar? Claro, claro, sí. Porque encima, si después vos ponele, no es el caso nuestro, pero si tenés un arma en tu casa o algo, ¿qué hacen después? Pues, ¿entendés? Vos sos el malo. Tenés que vivir encerrado porque no tenemos seguridad. Y el terror, más que nada, por los chicos. Tienen que resignar por ahí la infancia, el poder salir a jugar, producto de estas cosas. Tenerlos encerrados a ellos que no pueden disfrutar de nada porque tenés miedo que no venga un tarado y te los golpee, ¿viste? Lamentablemente es así. Muchas gracias. Esperemos que tengamos alguna respuesta, ¿viste? Y que nos puedan hacer algo, que nos ayuden en algo, ¿viste? Sí, hace muchísimo tiempo con ellos, se presentaron notas, se hicieron también así entrevistas con ustedes, con otros cables y demás, y hasta ahora nada. Incluso el intendente el otro día vino acá al botánico y demás presentando miles de cosas y hasta ahora, acá esperamos. La verdad que gracias por estar acá y, bueno, esperamos que tengamos alguna respuesta. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, el testimonio de los vecinos, aquí del complejo Jardín, pegadito a lo que es el Jardín Botánico, calle Gorriti, al 3.900. Nosotros estamos unas cuadras más hacia el norte de avenida Gorriti, en la esquina de San José y al Monacid. El reclamo es el mismo que venimos escuchando en muchos otros puntos de la ciudad, vinculado con la inseguridad. Se le suma también la falta de iluminación, algunos problemas que tienen que ver con el estado de las calles, desmalezamiento, falta de patrullaje. También algo que escuchábamos en otros barrios, el hecho de que los chicos por ahí tienen que resignar el poder salir a jugar, ir al parque, a la plaza, porque no saben qué les puede llegar a pasar cuando baja el sol. Una situación verdaderamente preocupante y terrible la que se vive en este caso aquí, en el complejo Jardín, en el norte de la ciudad de Santa Fe.